9 de enero del 2023, una pausa en la actividad para tomarse un descanso. No tenemos ni agua para tomar siendo que estamos dentro del Cuarén. Así está el Cuarén en la realidad, en la fecha de hoy. Esto está entre el Capivarí rumbo al Paso de León, en la zona del ataque. Esa es la realidad del Cuarén al día de hoy. Nos ataca la sequía, se nos va el ganado. Pero andamos en batalla, tratando de reclutar y hacer lo que tenga nuestro alcance. Saludo a todas las amistades y esa es la realidad del Cuarén.